Con estas jeepas. Eso es lo que hiciste. Simple. ¿Qué va? No te vayas. No, el paquín no es. ¿Hay que sacarle las cosas para afuera? No, no. Tranquil. ¿Verdad? No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Botota! ¡Botota, no, por favor! Estoy ayudando. ¿Por qué dejaste mis cosas ahí? ¿Por qué la vía hay arreglado? ¿Por qué dejaste mis cosas ahí? ¿Por qué tocas mis cosas? Ay, perdón. ¿Por qué tocas mis cosas? Es que como la había arreglado, te estoy ayudando. ¿Por qué te atreves a esa intromisión tan ordinaria de tomar mis cosas? Te estoy ayudando, Angélica. Tomas mis cosas, haces lo que quieres. No tienes ningún signo de educación, pero absolutamente... No, nada, 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 nada. Ninguno. Te estoy ayudando, Angélica. ¿Ayudando a qué? ¿A que te vaya? ¿Ayudando a qué? ¿No te vas a ir? ¿Te vas o no te vas? ¿Para qué? ¿Para sacarle la careta a todos ustedes? No, qué careta, yo no tengo careta. No, tú tienes cinco, tú tienes cinco caretas. No tengo, yo soy transparente. No eres absolutamente transparente. Te la dejo en el portón, yo te la dejo en el portón. Vaya, vaya, déjela. Haga show. Pobre, pobre, agarrándose de mis últimos minutos. Pobrecito. Miren, a eso llega. Adiós. ¿Cómo te va a quedar esa boca? ¿Cómo la tengo? ¿Cómo te va a quedar esa boca? ¿Cómo la tengo? Siga escuchando al cielo. Adiós. ¿Te va a caer en los dos ojos? Adiós, Angélica. Líbel, por favor. O sea, más caballero, ¿a dónde? Ridículo, ridículo. Me da lo mismo lo que me digas, Angélica. Oye, ridículo. Angélica, te la llevo, te la llevo. No, no vale la pena seguir. Te la llevo. Allá está tu maleta. Cállate, ridículo. Adiós, Angélica. ¿Sabes cuál es la diferencia? Buenas noches. ¿Sabes cuál es la diferencia? Gracias por tu participación. ¿Sabes cuál es la diferencia? Gracias por tu participación. ¿Sabes cuál es la diferencia que yo me voy? Porque yo quiero, no porque me echan. Chao. Buenas noches. Me voy cuando quiero. Bueno, bueno. Me voy cuando quiero. Como quiera usted, como quiera usted. Está haciendo el ridículo, señora. No, yo haciendo el ridículo. Pero miren el nivel y me dice eso. Buenas noches. Oye, qué nivel, qué nivel. Chao, Angélica. Eso fue todo. Yo estoy haciendo lo que todo Chile le encantaría hacer. Voy a esconder a la cocina, güey. Ya veo que me pregúntate. Sí, tú quédate ahí. Yo estoy tranquila, ¿no? ¿Viste toda la que me ha dicho? Está buscando que le haga algo. Yo no le voy a hacer nada. ¿Hombre de un cigarro? Yo fui el más hombre en llevarle su cocina. Si no te fuiste antes de lo que pensábamos, Angélica. ¿Por qué te fuiste antes por una pelea? Supuestamente tú viniste a pelear. No entiendo. Si ella vino a pelear y se va y me iba a eliminar. ¡Qué puta la güey! Se fue. Se fue. Se fue. ¿Cómo te fuiste tan fácil? ¡Qué maravilloso espectáculo! Hay que tomar las cosas y ella se quiere ir, que se vaya de una. ¿Para qué alargar el mal esta día? Es hacerle un mal a ella. Es una estadía absurda. Lo que no entiendo es algo. ¿Por qué mi hija le dio la chispa? No sé. Como que hoy. No, pero ojo. No es hoy. Ella tiene tres días buscando a Fabio. Pero a Fabio, ¿cachai? Porque no tiene... O sea, para eso, porque diríamos, lo ha hecho cuando hizo eso. Sí, tiene tres días. Lo siento, lo siento. Pero si no lo hacían ustedes, o alguna mujer, lo iba a hacer yo. La botota ya tiene que parar de pelearse. Y tú, que soy su amiga, debería decirles que pare. Que pare un poco, porque su imagen se la está haciendo mi hija sola. Sola. Malo que no voy a tener a quien nominar hoy. ¿Cuántas veces he hablado con ella? Ayer hablé con ella. Pero tú ves lo que dijeron ahora. Quiero insinuar. Y ya lo han dicho dos veces. Que por parecérsela conmigo, está cambiando su forma de ser. No, pero es que el encierro. No, 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 no. No, pero si tú, usted, ¿qué tranquilita? Y se marchó. Y a jugar con él. Y a jugar con él. Y a jugar con él. ¡No, no! Estos cancheros cuando te van mal los votos. Sí. No puedo hacer leña del árbol caído, hermano. Nosotros no vamos a fetejar lo que están fetejando todos estos hueones. Sí, no me gusta, hermano, no me gusta. Ellos fetejan porque no les siguen los talones. Claro. No les siguen los talones. Cuando sintieron que le hacías sombra, pa. Y eso lo van a fetejar con Angélica, lo van a fetejar conmigo, si me llegan a tocar a mí. Sí. Lo van a fetejar con vos, porque lo único que quieren es brillar ellos. Claro. No pueden tener a alguien al lado brillando también como uno. Sí, ya. En un momento me va a pegar un catotazo. No me vengan a conversar. Sí, yo estoy súper bien. Yo estoy muy bien. Venga, escúcheme. ¿Qué le hace mal a usted? No me hace mal. No, yo no, no, no me vengan a tratar como que en su hogar. No, pero si no te digo por eso. Sí, pero no me traten así como tú. Porque te quiere, todo el mundo te quiere. Yo hice exactamente lo que todos... Pero todo el mundo te quiere, yo sé. Yo hice simplemente lo que... Tú eres la simpática. Ella quería. Sí, yo sé, pero... Ya sé mal a ti. Estoy hablando de que tú no peleas más. Ya. No. Ya.